Señores, Luguelín Santos, ese atleta medallista olímpico, una marca país dominicana, está compartiendo con nosotros esta noche aquí en Dominicana, buenas noches. Y yo les digo y les repito, me siento contentísima de poder presentar este tipo de ejemplos, porque su vida y su carrera nos hacen sentir orgullosos de él y nos hace sentirlo a él como un digno representante de la República Dominicana. Luguelín, dejé en el tapete, el bloque anterior, el tema de la pandemia, cómo el coronavirus ha cambiado el entorno y el sistema de los atletas, el modo de vida de los atletas y qué está pasando con la mayoría de atletas que está tal vez en espera. Mira, aquí en Dominicana ha afectado mucho, porque realmente en Dominicana no está preparado, a nivel deportivo no está preparado para una pandemia realmente. Y la verdad nos ha afectado muchísimo, hasta el momento que ya ahora fue que recientemente empezamos de nuevo los entrenamientos para ver lo que es el Juego Olímpico de Tokio 2021. A nivel internacional, hay muchos países que sí han afectado, hay otros países que no. Ya los países desarrollados como Estados Unidos, los países de la Unión Europea, se han visto muy poco afectados en el tema del entrenamiento, porque hay un sistema organizado, vamos a decir, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos pueblitos que tienen un hospital de atletismo que quizás ni conocen el coronavirus. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es muy difícil que, o sea, hay mucha gente que son de allí y que salen muy… No penetra la información igual. No penetra la información igual. Están en su cueva. Sí, están en su mundo, están en su mundo allí. Bueno, yo conozco atletas que se vinieron a entrar el coronavirus en marzo, abril. Y el coronavirus en marzo, abril ya estaba aquí ya súper adelantado, ¿entiendes? En el mismo Estados Unidos. Y más ahora con las plataformas digitales que Netflix, que Amazon, la gente que hace no está viendo televisión, lo que ve su Netflix, su Amazon, ¿entiendes? Pero tú entiendes, aquí en República Dominicana, no sé cómo tú ves a tus colegas atletas, si tú sabes de la situación que estén pasando y si tal vez habría alguna alternativa que tú puedas sugerir para que mejoren o para que tal vez se pongan los ojos en ellos. Ahora mismo no te voy a decir la verdad, hay muchos atletas que no clasificaron los Juegos Olímpicos, que realmente no se le están dando prioridad porque la prioridad ahora mismo es lo que es Juegos Olímpicos. Ya los atletas que ya sí clasificaron Juegos Olímpicos, ya sí se les ha empezado ya a dar el trato. Activar su vida. Activar su vida de nuevo ya porque ya faltan ya 7, 8 meses para los Juegos Olímpicos. Y entonces ya el Ministerio, con el cambio de gobierno y eso, ya ha empezado ya un programa de entrenamiento, de inclusión de los entrenamientos, ya la vida de los atletas. Claro. Tú lograste clasificar luego de que tú ganaste en esos Juegos Escolares, en principio, juveniles, cuando tú estabas empezando. Pero tú sabes qué significa el no clasificar para muchos de los atletas que tal vez están esperando entrar a unos Juegos Olímpicos, o a un, tal vez, campeonato internacional. ¿Tú sabes lo que significa eso? O por lo menos pudieras ponerte en el lugar de los que no clasifican, si de alguna forma quedan con algún tipo de frustración. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo todavía no clasifico a los Juegos Olímpicos. Estuve a Tokio 21. Pero los anteriores los has hecho. O sea, que ahora te estás poniendo en esa posición. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo este año me estaba preparando muy bien porque el año pasado no fue un año muy bueno para mí. Ya que el año pasado fueron los Juegos Panamericanos. Y allí solamente pude pasar a la final y no ir por una medalla. Por situaciones personales no pude llegar a lo que sería la final en el Juegos Panamericanos. Y después de la temporada no se vio muy bien. En la competencia internacional, después del Juegos Panamericanos no me vi muy bien. Ese año, cuando terminó ese año, que empezamos después del entrenamiento, estaba muy bien. Comencé muy bien motivado, comencé muy bien. Empezar el entrenamiento de nuevo. Sentí como que un alivio en mí. Y empecé a motivarme de nuevo. Vi que volví de nuevo. Empezaban a fluir las piernas. Empezaban a fluir los entrenamientos. Y nada. En marzo, que es cuando comienza la competencia. Primero nacionales y después internacionales. Viene ¡pah! Y llega el coronavirus. Imagínate lo que fue para mí eso. Se truncó los planes. Fue un golpe porque dije yo, wow, este año estaba súper bien. Mejor que todos los años de mi vida. ¿Y ahora? Y nada, ahora ya empecé el entrenamiento igual. Ahora el entrenamiento ya está mucho mejor. Y ahora estoy viendo, siempre estoy al tanto de las noticias de la IAF, que es la Federación Internacional de Atletismo. Y hay planes de que las temporadas no se van a caer igual que el año pasado. Ya se va a tratar de... ¿Tienes la fe de que vas a clasificar? Sí. Yo sí. Sí, ¿por qué lo tienes? ¿Porque te lo dice tu corazón o porque sabes 100% de que estás entrenado? Porque yo lo sé. Ah, tú sabes. Sí. ¿Y cómo tú crees que te va a ir ahí? ¿Ahí? Te voy a decir verdad, la competencia está muy reñida. ¿Está reñida? Sí. A pesar del COVID, todo lo que ha pasado. Sí, porque te digo, los contrincantes principales están en Estados Unidos y Europa. Y en esos países, ellos no dejaron de entrenar nunca. En ningún momento. O sea que... Nada más yo deje de entrenar. O sea que a ti te toca la peladura. Sí, sí. ¿Y no te puedes poner al día con eso? Ya sí, ya sí, no estamos poniendo al día ya. Y además después de la pandemia, que fueron... Cuando comenzó la cuarentena, que o sea, que muchas personas no cogieron cuarentena, pero yo sí fui de cuarentena en mi casa propia. Y yo duré dos meses en mi casa. Después de dos meses, empecé a salir a montar bicicleta poco a poco. Me mantuve montando bicicleta. Y hasta ahora me he mantenido montando bicicleta. Y he mantenido mi forma física muy bien. ¿Tú entrenas diario? Sí, todos los días. ¿Cuánto tiempo y qué haces? Ahora mismo que empezamos el entrenamiento, estamos entrenando un día sin un día no, para hacer una adaptación. Y ya la semana que viene ya empezamos a entrenar todos los días. O sea, no todos los días, sino cinco días a la semana. Y ya yo entreno todos los días porque yo hago mi bicicleta o hago mi natación, sábado y domingo. ¿Y cómo tú te alimentas, Luguelín? ¿Qué tú comes? Porque me imagino que también tienes una rutina y una dieta para poder mantenerte en la forma según lo que requieren estas competencias. Yo como todo olvido. ¿Todo olvido? Todo olvido, sí. Nada de que de... Nada frito, tú no sabes lo que es una yaroa. No, no, no. ¿No? De vez en cuando sí, porque siempre en la dieta uno lleva una yaroita, una alita de asado. Sí. ¿Entiendes? Pero todo lo que tú comes es servido. Es servido, sí. Además de eso, que es cada una vez a la semana o quizá dos veces, o sea, cada dos semanas. ¿Y pan? ¿Tú comes pan? No, no. ¿Y arroz? Arroz tampoco. ¿Y con con tampoco? No. Ay, pero señores, es fuerte. Mira, ahora te admiro más. Te acabo de decir tres cosas que me derriten. Que me derriten. Luguelín, yo me voy a imaginar que yo soy presidenta de la República Dominicana y te acabo de designar a ti ministro de deportes. Luguelín Santos, el nuevo ministro de deportes de la República Dominicana. Tú que vienes de Vallaguana, Monteplata y que sabes lo que es matarse, sudar, correr descalzo para entrenar. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tú tomarías en tu primer año, no 100 días, en tu primer año? ¿Cuáles serían esos proyectos que tú entiendes que necesita la República Dominicana para mejorar las condiciones de los atletas de la República Dominicana? Bueno, mi primer proyecto sería mejorar las instalaciones de la República Dominicana. Todas las instalaciones, todos los deportes. ¿Qué tan mal están? ¿Qué? ¿Qué? ¿Las instalaciones serían tal vez tu prioridad? Sí. ¿Y luego? Mi primer año. ¿Es tu primer año? ¿Qué más tú me harías? Sí, mi segundo año diría yo lo que es el deporte en la educación. Ajá, ligarlo al colegio. Sí, a la educación. ¿Cómo tú me transparentas eso? ¿Cómo tú me lo explicas? Bueno, fácil. Porque en los colegios hay deporte. Diría como, traería el sistema americano a la República Dominicana. Que es el mejor sistema del mundo. Sí, es como que por competencias tú aplicas para ser atleta o para... No, diría que lo introdujera a la educación de un método no obligatorio, pero vamos a ponerlo así. En Estados Unidos, tú eliges entrenar un deporte y de tu día de estudio, vamos a poner, tú tienes siete clases, te quitamos unas clases y tú lo que haces es que esa hora de clase tú vas a entrenar en la tarde con el entrenador del deporte que tú decidas. El que yo decida. Exactamente. ¿Y eso cómo tú crees que contribuiría a la juventud dominicana? Claro, porque ya después de salir de la escuela, de una vez tú tienes que salir a entrenar. Ir a entrenar y ir a tu casa. Entonces ya ahí tú no tienes tiempo de tú salir de la escuela y ir a tigueriar, como nosotros decimos aquí. Afuera, en la calle. Tienes que obligados. Entonces, tienes dos opciones. Te crea una dinámica. Tienes dos opciones. O salir más tarde de la escuela y ir a tu casa, o salir más temprano y ir a entrenar. Y eso se traduciría en menos delincuencia, tú dices, en menos vicios. Sí, en menos vicios, muchísimas menos cosas. ¿Cómo tú crees que tal vez pudiéramos orientar a este nuevo gobierno? No, no un nuevo gobierno. Hay que darle tal vez el voto de confianza. Pero, ¿cómo tú crees que se pudiera decirle, o qué tú le sugerirías al presidente de la República, Luis Abenader, al ministro de deporte, Francisco Camacho? Ya tú has dicho dos planteamientos, pero ¿tienen ellos, tú crees, el tino, la visión de lo que se requiere en el deporte nacional? No sé realmente, porque no he tenido la oportunidad todavía de reunirme con ninguno de los dos. Tengo planes, sí, de reunirme. Pero tú sabes que en estos días ellos están medio ocupados. En el rejeo de los 100 primeros días. Sí, en los 100 primeros días. Yo no he insistido. Mi momento llegará y yo, o sea, me tocará. Cuando tú clasifiques, ¿para los juegos de dónde que vamos? ¿Para dónde que vamos? Tokio 20-20. Para Tokio 20-20, obviamente. Tokio 20-20. Sí. Van a tener que hablar con Francisco Camacho, que mande un equipo del nuestro para ya cubrir a Luli. Ya lo estamos armando. Ya de aquí sale su armado. Sí. Y Camacho, que ve este programa, lo va a tener chequeado. Cuando tú clasifiques, ¿qué tú esperas del Estado Dominicano? Porque la República Dominicana completa te va a dar su apoyo, pero el apoyo también se necesita en lo económico, porque tú necesitas tener todo el espacio, el hotel, las condiciones, los viáticos, el dinero para movilizarte, para equipararte, para todo lo que se necesita en esto. Esto necesita dinero. ¿Qué tú esperas del Estado? O por lo menos, ¿tú tienes la expectativa de que vas a ser apoyado? Sí. Tengo la expectativa de que voy a ser apoyado, pero realmente hay algo que el dominicano tiene que entender, que una clasificación no es después que se clasifica. Después que se clasifica, ya uno casi no necesita nada porque ya no está clasificado. El trabajo está antes de... Mira qué interesante. Está muy interesante. El trabajo real está antes de clasificar. Y ahora mismo, ¿qué apoyo tendrías tú? ¿Tienes algún apoyo de alguien? Hasta ahora, como acabamos de comenzar los entrenamientos, todavía no necesitamos muchas cosas. Atención, Francisco Camacho. No, atención a Francisco Camacho, que sabe muy bien que se puso a la orden del Ministerio. Luguelín está diciendo que está empezando los entrenamientos. Yo espero que tú me llames la semana y me digas, mira, ya me llamo Camacho. Todo bien, Lorena. Estamos preparados para irnos bien para Tokio. Yo espero, yo espero. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Luguelín, tu familia. Háblame de tu familia. ¿Cómo se compenetra contigo en todo este proceso de desarrollo de tus sueños? Porque es un sueño que, al parecer, la notaste con esa recomendación de tu prima. Nosotros somos tres hermanos. Mi mamá y nosotros vivimos juntos, vivimos acá, acá mismo. Pero una familia unida. Entonces, sí. Me encanta, pero que siga así para siempre. Y mi hermano, Juander, también entrena atletismo. Y él, no sé si tú sabes, que él fue a los Juegos Panamericanos y casi tuvo una medalla y se cayó. Claro que sí. Se cayó en el encuentro con Valle. Señores, pero es que es verdad que tenemos una familia de atletas famosas. Entonces, nosotros entrenamos los tres, somos tres. Ahí tengo otro hermano que no se ha todavía desarrollado, pero ya estamos en camino de, si Dios quiere, ya en este año, en los próximos años, ya verlo desarrollado mucho más. Pero miren, en este caso, la inspiración de ellos no fue Félix Sánchez, la inspiración fuiste tú. Sí. ¿Cómo tú te sientes con eso? Mis hermanos son atletas porque vieron que a mí me funcionó. Sí. Y hay uno ya que decoyó, que está creciendo. ¿Cómo se siente eso? Realmente, realmente, para mí, para mí, la parte, o sea, la mejor parte de hacer deporte, de hacer atletismo es ese tipo de cosas. O sea, inspiré a mis hermanos, también pude, he inspirado a otros muchachos también, y soy todavía inspiración para otros muchachos, que todavía es la hora que he tenido muchísimo tropiezo en estos últimos tres años y no me he dejado. Al nivel de que casi, por ejemplo, el año pasado ya la gente pensaba que yo no iba a correr más. Sí. Y este año vine y estaba entrando súper bien y, lamentablemente, por la pandemia no se pudo competir, no pude ver lo bien que estaba, pero eso es la parte que más me encanta del deporte, poder inspirar y poder llevar esa inspiración a otros niños que sí lo necesitan y que yo en un momento de mi vida sí lo necesité y no lo tuve y quisiera yo también dárselo a ellos. Mira qué lindo, de verdad que sí. ¿Por qué estuviste viviendo fuera de República Dominicana? ¿Quisiste completar estudios, hacer, o por qué? Una beca de estudios. ¿Una beca? En la universidad. ¿Y eso te mantuvo, te fuiste solo, te fuiste con la familia? No, me fui con mi ex entrenador, después que se le consiguió un trabajo ya y a través de ese trabajo también me llevó a mí. Mira qué interesante. Luguelín, yo de verdad que estoy muy complacida y muy contenta porque entiendo, porque tú tienes 27 añitos, Luguelín, ¿no? Sí. 27 añitos, yo siento que como que tú has vivido tres vidas. ¿Tú no sientes eso? No sé, Luguelín. No, 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 todavía no me siento así. ¿Tú no te sientes demasiado joven para tener tantas cosas, no? ¿O tú crees que vas al paso, al ritmo correcto? Sí. Sí. Creo que vas al ritmo correcto, sí. ¿Por qué retirarte en lo próximo? ¿En lo próximo? El 26. Bueno, eso es lo que normalmente un atleta, o sea, un atleta de atletismo, lo que normalmente dura. La vida útil. La vida útil de un atleta. Sí. O sea, yo me preparo, yo me preparo, si Dios me da la fortaleza, yo seguir más, yo sigo más. Pero yo me preparo, o sea, te pongo eso porque este año, este año, este año, que me pasó, yo me frustré un poquito este año. Claro. Con el tema de la pandemia. Claro, a todos nos dio la ansiedad y la frustración. Porque yo decía, yo decía, los Juegos Olímpicos se van a hacer, los Juegos Olímpicos se van a hacer, los Juegos Olímpicos se van a hacer. Y me mantuve positivo en ese tipo de cosas. Y cuando viene, pa, no, no van. Entonces me sentí como que un poquito frustrado porque estaba muy bien físicamente. Entonces, después de eso, me puse a pensar y dije, no, de ahora en adelante no me voy a preparar para lo que pueda suceder. No, a la realidad. Esto es lo que hay. Una atleta dura equitiempo. Me voy a preparar para eso. Si puedo durar más, perfecto. Después veremos la academia de Luguelín Santos, empresa de Luguelín Santos, todo, ¿verdad? Por ahí es que va. Sí, por ahí es que voy, sí. Bueno, y ya los hijos y el legado estarán también, y los hermanos, a donde tú estarás entrenando esa parte, ¿verdad? No, de verdad que sí, éxito Luguelín. Nosotros contentísimos de tenerte aquí. Te deseamos lo mejor porque ahora tú tienes el compromiso con nosotros que queremos que tú clasifiques para nosotros poder ir a Tokio. El compromiso primero conmigo. Claro. Y después con ustedes. Claro, pero créeme. Que ya ahora te vamos a tener el agua puesta, el ojo puesto, para que podamos ir, oye, para que podamos ir a Tokio. Porque queremos que tú nos lleves a Tokio. Cuando Luguelín clasifique, ya inmediatamente Francisco Gamacho y todo el mundo va a preparar las maletas para irnos para Tokio. Ustedes van conmigo a Tokio. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Bueno, ya lo sabe. A Gamacho que se prepare, que no le voy a soltar el guante con eso. Luguelín, gracias. De verdad, contenta, complacida. Ahí me está escribiendo Natacha Batista, una cronista deportiva muy conocida aquí, que parece también estar pendiente de todo lo que está pasando. Y agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para dedicarnos a nosotros estos minutos y sobre todo darnos esta lección de vida. Un joven que viene de tal vez una familia de muy escasos recursos y que hoy es un ejemplo a seguir por los jóvenes dominicanos. Éxito y que clasifiquen para Tokio. Gracias. ¿Verdad que sí? Sí. Gracias Luguelín Santos que ha estado con nosotros Luguelín Miguel. Me gusta ese Luguelín Miguel. ¿De dónde sale Luguelín, por cierto? Luguelín, eso, mi mamá me dijo que era una liga del nombre de mi abuelo y el nombre de mi abuela. Mi abuela se llamaba Lucía. Ajá. Mi abuelo se llamaba Miguel. Entonces Luguelín. ¿Era original la mamá? Sí. Salúdame, saludame a la mamá. Sí. Gracias a Luguelín Santos y a ustedes que no se muevan, que en breve regresamos con la parte final de Dominicana. Buenas noches. Gracias.